...gaz natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo, 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061-22-2865 o al celular más 569-5421-5559. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Pinguino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10, en Puerto Natales. Canal 62, en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Global Motors, con sacionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. Bueno, saludos desde Noticias Ahora, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición informativa de este día 9 de octubre. Vamos a revisar todas las informaciones que han ocurrido, que han emanado en diferentes sectores y que lo traen nuestros colegas, por supuesto, en esta jornada de día viernes ya. Viento en la región de Magallanes a esta hora, viento en la ciudad de Punta Arenas. Y esto se va a mantener por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde, según el pronóstico que nos entregaba el servicio meteorológico del aeropuerto Carlos Ibañez del Campo en esta mañana, cuando estábamos en contacto con ellos matinalmente. Y, por supuesto, para mañana y el domingo también se espera viento de hasta 60 y hasta 80 kilómetros como racha. Así que hay que estar preparados. Y hay alerta preventiva también por los fuertes vientos que se esperan en nuestra región. Actualmente, aunque no lo crea, estamos con 15 grados de temperatura, con una humedad que llega al 51%. El viento es de 43 kilómetros a la hora, dirección noroeste. Hay buena visibilidad, pocas nubes, pero con el viento nos alcanza a apreciar mucho la temperatura que tenemos a esta hora. ¿Ya? Eso es. Comenzamos la noticia a esta hora acá en Viguno Radio. Estos son los titulares. Continúan las evacuaciones de pacientes de Magallanes a la región metropolitana, mientras que las cifras de contagios no bajan de los 150 casos diarios. Investigan hallazgos de un cráneo humano en tierra al fuego. Deberán determinar la data y también la identidad de esta persona fallecida. Y el presidente de Azogama entregó un tranquilizador balance para la canadería magallánica de cara a la próxima temporada estival. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Muy bien, comenzamos con las noticias. Ya son las 13 horas con 5 minutos. Nuestros colegas han trabajado para que podamos entregar todos los antecedentes de lo que ha acontecido en nuestra región de Magallanes. Siempre atentos, por supuesto, a todas las informaciones que tenemos para ustedes preparadas. Hoy día es un poco menos el programa, a esta hora, media hora, pero de la mañana estamos dos horas prácticamente con ustedes todos los días para informarles de todo lo que acontece a nivel regional. Fíjese que los funcionarios de la Fuerza Aérea realizaron un operativo de entrega de agua a los campamentos acá en la ciudad de Punta Arenas. Algunos dicen, pero, ¿cómo? Bueno, hay lugares que no tienen agua. Juan Carlos Álvarez estuvo en este operativo que realizó la Fuerza Aérea. ¿Cómo estás? Sí, hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Guto saludar. Que tú bien lo dices, ¿verdad? Un operativo por parte de la Cuarta Aérea. En este caso, hay justamente lo que es el sector de este campamento, la toma que le llaman a algunos, ahí en el de Cabello. Mucha gente de ellas, hay personas que no tienen agua potable, tienen bidones, otros con estanques ya un poco más grandes, de grandes dimensiones, pero finalmente, ¿verdad? Esto no le dura tanto, ¿verdad? Así que una ayuda que le prestó la Cuarta Aérea en el lugar con un camión de Arquíes con 5.000 litros de agua potable. Agua limpia, ¿verdad? Que justamente nos señalaban ahí el camillán de la Cuarta Brigada, don José Luis Soto, respecto a este operativo. Nos señalaba que, bueno, van a tratar de ayudar a más vecinos que justamente están en este campamento, que no tienen cómo tener agua por unos días más. Hablemos de estanque y un poquito más de gran cantidad de litros, a lo cual había gente que tenían solamente bidones, y esto era llenado por personal de la Cuarta Brigada. No sé si tenemos la cuña ahí del Capillán, el José Luis. ...a la gente que recibe en este campamento. Es una especie de contacto, de regalito, que tengo entendido que a ellos les hace mucha falta, a la gente que vive acá. Y les hace falta porque no tienen agua potable. Y hemos hecho un esfuerzo de limpiar este estanque del camión, limpiarlo muy bien, y después cargarlo con agua para poderlo traer para acá. Es un regalo de compartir la vida, compartir las necesidades, compartir aquello que de pronto, hermanos, nuestros necesitantes. Y si lo podemos hacer, ¿por qué no hacer? Siempre en la Cuarta Brigada también presto, ¿verdad?, a cooperar con la comunidad magallánica. Correcto. La Cuarta Brigada es siempre con el tratado de enfermos, con el alimento que se ha ayudado, pero de forma... Ayer está el capillar de la Cuarta Brigada Aérea, el señor Rocío Luis Sopo, respecto a esta ayuda, hay que le prestarle a la gente de justamente este campamento que se encuentra en el Cabello, sector no podiente en la ciudad de Jutrena. Jorge, son novedades que han ocurrido, estamos en contacto en cualquier momento. Buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, Juan Carlos, que te vaya bien. Ahí ya estábamos con Juan Carlos Álvarez y esta labor que hizo la Fuerza Aérea. Las tres horas con nueve minutos y continúan las aerosavacuaciones hacia la capital. La región de Magallanes es una de las que tiene más evacuaciones, más de 50 en los últimos meses y medio. Y hoy día, nuevamente casi 200 casos. Jesús Nieves, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Y de seguir así, la próxima semana ya podríamos estar hablando de 11.000 casos en la región de Magallanes. Recordemos que durante esta semana no hemos bajado del centenar de casos. Incluso un día tuvimos 324 casos nuevos de coronavirus, la cifra por lejos, la más alta del país. Y ya tenemos 10.233 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. De los 191 casos nuevos, 142 personas presentaron síntomas y 46 personas fueron asintomáticas. Tenemos ya 1.477 personas que son casos activos. Es decir, que siguen contagiantes y que deben permanecer en cuarentena. Ya tenemos 106 fallecidos. No sabemos si los tres que se agregaron hoy son personas que ya habían sido notificados previamente o son tres fallecimientos nuevos que se suman a esta triste lista de decesos en la región de Magallanes por el coronavirus. Y tenemos ya 8.650 casos recuperados del virus. Y nuevamente, como ha sido la tónica durante estos días, realizamos 580 exámenes de PCR con, bueno, 191 casos nuevos, casos positivos. Y la positividad del día fue de un 33%. Y la única región que le sigue es la Araucanía, con un 12%. Y la media nacional es de apenas un 5%. Así que prácticamente sextuplicamos la positividad diaria de exámenes de PCR aquí en la región de Magallanes en comparación a nivel nacional. Así que eso refleja también la situación que está pasando, que está atravesando la región de Magallanes y que desde el servicio, desde el SAMU metropolitano, informaron que van a realizar otras aeroevacuaciones durante la jornada. Durante la jornada y desde el servicio de salud de Magallanes nos confirmaron que hasta el momento son cuatro, cuatro personas que serían trasladadas hacia la región metropolitana en un avión de las FACH. De todas maneras, indicaron que durante las próximas horas van a entregar mayor detalle porque todo puede cambiar. Pueden ser dos pacientes, hasta el momento son cuatro, pero depende de la gravedad de los pacientes. Pueden ser dos pacientes, tres pacientes, todo puede cambiar, pero hasta el momento serían cuatro personas que se estarían aeroevacuando a la región metropolitana durante los próximos días, horas, perdón. Cuatro más entonces. ¿No sabes a dónde siguen? Hacia la región metropolitana, la mayoría sí, hacia el hospital metropolitano. También tenemos a la clínica, la clínica en Senada, del hospital del trabajador, trasladaron a una persona el jueves en la noche. Y hasta ahora, bueno, vamos a esperar qué nos confirma, qué nos dice el Servicio de Salud de Magallanes. Y con esto serían 56 personas que ya han sido evacuadas desde Magallanes hacia la región metropolitana desde el 28 de agosto. En solo 43 días, 56 personas han sido aeroevacuadas desde Magallanes hacia el centro del país. Me parece. Gracias, Jesús, que te vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No es de las mejores la situación que se está viviendo en la región de Magallanes. Lamentablemente. Ya, las tres horas con trece minutos. Están investigando el hallazgo de un cráneo en Tierra del Fuego. Esto debería determinarse la bata y también la identidad. Hay varias hipótesis. Pero todo eso lo va a arrojar la investigación que se haga en el aspecto de ello. Luis García, nos trae el informe. ¿Cómo está, Luis? Sí, ¿cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente se encontró este cráneo en el sector de Tierra del Fuego por parte del pescador artesanal. Esta información fue entregada al personal de la Armada y se han instruido ya diversas diligencias para que se realicen pericias, entre ellas la concurrencia de un equipo de la Policía de Investigaciones de Chile desde Punta Arenas, para que efectúen algunas pericias en el sitio del sucesor. Bueno, varias versiones surgen o varios interrogantes entre los familiares de algunas personas que se encuentran desaparecidas en la región de Bagallanes por quién podría tratarse o a quién podría pertenecer este cráneo que fue encontrado en Tierra del Fuego. Entre ellas es una de las hipótesis que toma fuerte que se está pidiendo investigar por parte de José Márquez Aldí y este trabajador que desapareció hace algunos años en la capital regional. Respecto a ello, el abogado Juan José Arcos solicitó ya que se hagan algunas diligencias. Escuchemos las declaraciones emitidas por el abogado. Bueno, efectivamente, en la ciudad de Porvenir se encontró un cráneo hace un par de días por un grupo de pescadores, específicamente por don Ricardo Millán, el cual fue dispuesto a disposición de la Armada y en esas circunstancias que nosotros vamos a solicitar que se realicen peritajes sobre este cráneo a fin de establecer el ADN del mismo para poder determinar si podría corresponder a restos ocios que tuvieran alguna relación con el caso de la desaparición del señor José Márquez Aldivia, quien ya lleva más de tres años desaparecido y que fue visto por última vez en el puerto de la ciudad de Punta Reyes. Hasta ahí las declaraciones del abogado Arcos entonces referente a las diligencias que se solicitarán por parte de la familia José Márquez Aldivia y poder aquí ver de qué se trataría si pertenece a nuestro trabajador o corresponde a otra persona, como lo conversábamos, ¿cierto? Antes de la edición noticiosa, son varias las personas que han registrado desapariciones en Magallanes y obviamente esto abre una esperanza para todas aquellas familias. Estaremos atentos al desarrollo de esta información, está en plena investigación, obviamente dejará algunos días para que se realicen estas diligencias y poder ver a quién pertenece este cráneo encontrado en Tierra del Fuego. Luis García, que te vaya bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con nuestro colega Luis García que nos entregaba antecedentes respecto de este hallazgo ahí en Tierra del Fuego. Ya son las 13 horas con 15 minutos. Continuamos con las informaciones, con los datos antecedentes, noticias. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Azogama, entregó un tranquilizador balance de la ganadería. Vamos a... Ese es Pedro, ese es Pedro. Sí, vamos a dejar de lado un ratito esa nota porque fíjese que un sujeto que ha investigado por millonarios daños a un céntrico local en medio del estallido social solo va a tener que pagar con una donación. Álex Miráñez, nos trae el informe. ¿Cómo estás? Así es, Jorge. Buenas tardes. Porque una suma de solo 100 mil pesos como también la prohibición de participar en protestas fue como culminó una investigación, un procedimiento judicial que llevaba la fiscalía en contra de un sujeto que fue detenido el año pasado producto de estos hechos que ocurrieron en medio de las manifestaciones del estallido social cuando el 28 de diciembre se provocaron cuantiosos daños en el PAP 1900 en pleno centro en la avenida Colón con calle Boris y también que afectaron al Hotel Tierra del Fuego fueron millonarios daños pérdidas también que afectaron también este PAP y que finalmente entonces los mismos afectados señalaban que no podrían abrir en relación a los diversos daños reiterados que sostuvieron en algunos momentos cuando se produjeron todas estas manifestaciones en cuanto al estallido social. Y así entonces que con estos desórdenes públicos fue detenido José Ollarzo quien finalmente entonces donde la fiscalía en principio solicitaba una pena de presidio finalmente entonces aceptó su responsabilidad para llegar y lograr una salida alternativa a este procedimiento judicial entonces que finalmente se le suspendió por un año si es que no comete algún tipo de delito entonces se suspenderá toda esta causa y se borrará obviamente de su prontuario de lo que podría haber tenido si es que mantenía producto de entonces esta causa penal que se llevaba en su contra por el delito de daños entonces deberá pagar solamente una cifra de 100 mil pesos que era en beneficio del hogar Miraflores y otra de las prohibiciones que se le impuso a este imputado en la audiencia realizada en el juzgado de garantía a través de vía remota es no participar en protestas entonces como se han realizado desde el estallido social una suma muy baja que bueno va en beneficio de una del hogar Miraflores como indicábamos pero no da en ningún caso repara todos los daños millonarios que he provocado entonces en el local que fue afectado esa noche del 28 de diciembre Jorge y bueno si lo dice la justicia así lo más gracias Alex y hasta bien buenas tardes chao hasta luego allá estábamos con alguien mirá ya que nos entregaba esta información ahora sí le comento que el presidente de Azogama la asociación de ganaderos de Magallanes entregó un mensaje tranquilizador a sus asociados por el balance de la ganadería en la región esto por supuesto en cara a la próxima temporada estival que ya se acerca también ahora sí que está Pedro Escobar con el licor el presidente de la asociación de ganaderos de Magallanes Cristian Concha declaró que el sector espera enfrentar esta temporada estival con un escenario de precios relativamente estable según explicó el sector tiene asumido que se producirá una caída del 50% del valor de la lana lo que generará importantes costos a la actividad ganadera de Magallanes es algo que impacta directamente en los ingresos de tu flujo de caja pues vas a vender los mismos kilos de lana asado y con la misma calidad pero a mitad de precio el impacto es una baja del 50% de los ingresos explicó en cambio las perspectivas para la venta de ganado ovino y bovino se ven mejores particularmente el mercado de ganado vacuno ofrece las mejores perspectivas con un precio que ronda los 1300 pesos el kilo en la actualidad muy superior a los 800 a 900 del año pasado la incógnita es el ganado ovino pues el precio del cordero magallánico recién se conocerá durante el mes de enero cuando se produzcan las primeras ventas sin embargo existe confianza en que su precio no bajará debido al actual valor del dólar y la demanda que sigue existiendo bueno el color no ha bajado eso es lo importante dijo el presidente de Azogama las 13 con 19 bueno todos quienes hemos estudiado nos hemos licenciado ¿no? con un acto especial con la emoción y todo pero ¿cómo será una licenciatura virtual? Joaquín Maturano nos informa de eso fueron dos meses para que se acabe el año y un problema que tendrán que enfrentar los diferentes establecimientos educacionales es cómo realizar las diferentes licenciaturas de sus distintas generaciones ya sea de pre-kíndel cuarto medio o incluso octavo básico es una situación que no está para nada fácil en este último caso podemos ver la escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco los cuales se están enfrentando a un gran dilema realizar esta licenciatura de octavo básico de forma virtual o de forma presencial algo que hasta la fecha no han podido resolver según la directora de la escuela Danilza Correa es algo que sigue planificando por el bien de la salud de su comunidad pero aún así están haciendo las gestiones para poder hacerlo de forma virtual que es lo más probable así se pusieron como tope el próximo 20 de noviembre para resolver esta inquietud es por esto que los 20 alumnos del octavo básico de esta escuela tendrán que seguir esperando para saber cómo podrán titularse ahora ya estábamos con esa información las licenciaturas virtuales ¿eh? ¿cómo será eso? vamos a tener que vivirlo de todas maneras ahí estábamos con todos los antecedentes que han entregado nuestros colegas Alan Viralles Joaquín Maturana Pedro Escobar Luis García Jesús Nieves y Juan Carlos Álvarez Transmite Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia las tres horas con 22 y personal de carabineros detuvo a tres sujetos que estaban en el interior de un vehículo ingestados alcohólicamente y aparte de ello andaban con arma blanca un machete y una pistola a fogueo no se descarta que hayan participado en daños a vehículos que estaban estacionados en el sector Roberto Martínez trae la información una llamada al personal de la primera comisaría de carabineros alertó minutos antes del mediodía de este jueves la presencia de tres personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un automóvil en un pasaje cercano al complejo penitenciario de Punta Arenas tras constituirse una patrulla en el pasaje 1 Oriente se logró realizar una fiscalización a los ocupantes del móvil cuyo conductor fue sometido al examen respiratorio de Alcotés marcando una dosificación de 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre constatándose también que estos no mantenían un salvoconducto o un permiso temporal que los autorizara a permanecer en la vía pública a esa hora sin embargo tras efectuar una revisión al automóvil el personal policial encontró en el interior de la guantera un machete de aproximadamente 60 centímetros además de un arma de fuego tipo pistola sin que en ese momento se pudiera identificar si esta era real a fogueo o de aire comprimido no obstante durante la madrugada vecinos del sector denunciaron que sujetos desconocidos les habrían ocasionado daños a sus vehículos específicamente quebrándoles el parabrisas y las ventanas laterales situación que incluso quedó registrada en las cámaras de seguridad de una de las víctimas quien tras analizar el registro audiovisual logró reconocer que los antisociales que siniestraron su vehículo eran los mismos que gestaron este procedimiento policial otra vecina afectada relató al móvil de pingüino multimedia que cerca de las 4.40 horas escuchó fuertes ruidos en su automóvil que mantenía estacionado en el exterior de su vivienda pudiendo apreciar posteriormente que uno de los vidrios tenía marcas de un elemento cortopunzante tal como el machete que portaba uno de los tres individuos controlados por carabineros de amanecidas fue como las 4.40 más o menos que rompieron los vidrios de mi auto después el parabrisas y los dos laterales del lado izquierdo por Facebook se ubicó porque un amigo de mi hijo tenía unas cámaras que a él le habían roto su vehículo si está marcado el machete y al vecino también está marcado el machete que utilizaron para romper los vidrios también un arma sí eran tres hombres y una mujer por este motivo dos hombres y una mujer fueron arrestados y durante la jornada de este viernes deberán comparecer ante la justicia donde serán formalizados por el ministerio público asimismo se resolverá si este trío de personas estaría vinculada al delito que interrumpió la madrugada de los vecinos del sector sur poniente de Punta Arenas y si es que existen otras denuncias asociadas a este mismo ilícito qué mal que te rompan los vidrios de tu auto te lo dejas estacionado lo encuentras todo roto no hay responsable lamentable todo esto 13 con 26 escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio y un joven de Puerto Natales denunció que fue agredido por tres funcionarios de Carabineros mientras trasladaba en bicicleta por la avenida Santiago Buera presentaron la denuncia y ahora se hizo cargo a la policía de investigaciones para indagar qué sucedió Alex Miralles trae el informe eran cerca de las 23 horas del miércoles 7 de octubre cuando un joven de 24 años habría sido víctima de una golpiza a manos de Carabineros según su denuncia que realizó esa misma noche ante la policía de investigaciones de Puerto Natales según lo relatado por el afectado había estado compartiendo con amigos y mientras se encontraba en la avenida Santiago Bueras de la capital de la provincia de Última Esperanza relató que tres efectivos policiales lo habrían agredido con un elemento contundente en su cabeza la madre del joven que entregó su testimonio al portal de noticias El Magallánico dijo que lo llevó al hospital le hicieron exámenes y se descartó una fractura pero sí se contrataron muchos golpes indicó que no mete a todos los carabineros en el mismo saco pero su hijo está muy afectado dijo sentir odio en su corazón por haberse sentido humillado le da impotencia porque ya pudo haber estado afuera en toque de queda pero no justifica que le hicieran eso por último llévensele detenido y cúrsenle una infracción pero no hubo nada de eso comentó la mujer ante esta denuncia el subprefecto de carabineros Rodrigo Barra se refirió que al tomar conocimiento de la denuncia realizaron todas las diligencias que en el centro asistencial se ha encontrado un joven lesionado y que este atribuía sus lesiones al accionar de tres carabineros con este contexto un oficial se apersona en el centro asistencial entrevistándose con la madre del joven quien solicita que sea acompañada a dejar la denuncia a la policía de investigación al momento no existen antecedentes que sitúan al personal de carabineros en el lugar de la agresión como tampoco carabineros haya tenido contacto con el afectado no obstante carabineros ordena la instrucción de una investigación administrativa para enclarecer los hechos los antecedentes fueron puestos a disposición del ministerio público y la policía de investigaciones está a cargo de desarrollar las diligencias instruidas por la fiscalía de puertos natales ahí está esto ocurrió en puertos natales y la pdi se va a hacer cargo de las indagaciones para ver qué es lo que sucedió con este caso también las 13 horas con 28 música noticias el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la Patagonia 95.3 FM Pingüino ¿Cuál es el titular? Fíjese que la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección presentado por dos abogados para aplazar el plebiscito el 25 de octubre Gerardo Pérez trae el informe La Corte de Apelaciones de Punta Arenas no acogió el recurso de protección presentado por los abogados Claudio Moral y Hernán Ferreira que busca aplazar el plebiscito nacional producto de los altos contagios existentes en Magallanes y el riesgo que significa para la salud el ir a votar Dicho recurso había sido presentado el pasado 21 de septiembre En dicha instancia los abogados señalaron que representaban a un grupo de ciudadanos que en la actualidad tiene la intención de participar en el proceso constituyente y que sin embargo temen por su salud al ir a sufragar La acción jurídica estaba dirigida en contra del servicio electoral, ente encargado del proceso en nuestro país En ese momento el trámite jurídico se daba 34 días de que se realice el plebiscito Hoy solo restan 16 días para dicho proceso y la Corte de Apelaciones no acogió dicho recurso Tal dicha instancia los abogados recurrentes tomaron la decisión de presentar dicho recurso de protección en la Corte Suprema a solo 16 días que se realice dicho proceso eleccionario Al momento de presentar dichos recursos el abogado Claudio Morán señaló que las razones de esta presentación se deben a las circunstancias por las cuales hoy estamos viviendo y a la vulneración de garantías constitucionales fundamentales El derecho a la vida, integridad física y psíquica Hoy se han creado diferencias que son arbitrarias en un acto electoral en el que no va a poder haber ninguna campaña, campañas reales en donde se pueda informar a las personas El derecho de las personas es tener un sufragio informado y no hay ninguna información posible Respecto a qué espera de la Corte Suprema El abogado señaló que ojalá la Suprema diga que sí es admisible el recurso porque tiene muy sólidos fundamentos y que la Corte de Punta Arenas se atreva a verlo dijo el abogado Claudio Morán 95.3 en FM y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Estos son los titulares Y continúan las evacuaciones de pacientes desde la región de Magallanes hacia la metropolitana Las cifras de contagio hoy día casi llegó a 200 Están investigando el hallazgo de un cráneo en Tierra del Fuego y deberán determinar la data de muerte y la identidad por intermedio de... Y el presidente Azogá me entregó un mensaje tranquilizador por el balance de la Galería Magallanes Esto cerca ya de lo que se viene que es la temporada estival Muy bien, gracias por informarse con nosotros que tengan una excelente jornada de día viernes Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 y deseándole que tengan una buena tarde Oye, va a ver viento, así que preocuparse, cuidado y a cuidarse de todas maneras Que tengan una excelente tarde Nos vemos mañana, gracias, buenas tardes Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10